Van a cerrar sus puertas, todo listo. Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Ay, qué pena, está comandando. Medio cuerpo de ventaja sobre Mono Totoy, que ya comanda. Tercera por dentro, Carmesí. Junto a ella corre Expresión. Más atrás, Locatelli. En el último lugar, Kent. Faltan 700 para la meta. Mono Totoy adelante con medio cuerpo de ventaja. Ay, qué pena, viene en el segundo lugar. Tercera por fuera, pasando Expresión. Cuarta por dentro quedó Carmesí. A medio cuerpo de Carmesí, corre Locatelli. En el último lugar, Kent. Toman el poste de los 500 metros. Ay, qué pena, adelante. Avanza por fuera Expresión junto a Carmesí. Cuarto por dentro, Mono Totoy. Giraron la última curva. Ay, qué pena, por dentro. Por fuera avanza Carmesí junto a Expresión. Cuarto por dentro, Mono Totoy. Faltan 200 para la meta. Ay, qué pena, se defiende. Segundo por dentro, Mono Totoy. Tercera más abierta, Carmesí. Último 100 de carrera. Ay, qué pena. Avanza Carmesí por fuera, medio cuerpo. Faltan 50, Carmesí por fuera. Una cabeza de ventaja. Segunda, ay, qué pena. Carmesí primera. Luego, ay, qué pena, Expresión. Mono Totoy, Kent. Última Locatelli, así llegaron.